24 cuando eres nuevo no más de eso bueno para el trabajo es difícil vamos para Faro Fields el coso ese el mío también está en español pero cuando yo lo jugaba era en inglés y se me quedó Faro Fields la granjita es esa pero la que está a la derecha allá a la derecha síganme yo lo abrí pero es que quiero caer acá me quiero caer en esta casita me quiero caer en esta casita me quiero caer en este puente porque es que me está diciendo que cayó de aquí y voy a saber cómo es el trabajo cuando empiezas es fácil me quiero caer en este puente púrro Pues yo voy a ir mañana mismo, carlón. Vamos a ver. Sí. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sousa. Algo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Tuf Tuf Ay, 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 ay Tenemos que caer el tojón Tenemos que caer el tojón Dale para atrás Olvídate, tú lo vas a sobrevivir Te voy a morir rápido Dale para atrás Vamos a caer todos juntos Se fue Ay Vamos a caer Vamos a caer Oh Y Ay Ay arraig Vamos a caer todos juntos Vamos a caer todos juntos ¡Hum! Dale Dale Me invita a matar contigo, claro Muy fácil con Kodal un ratito Kodal, van el para allá Chambla, este con esa biótica ni salgo Twitch, Twitch, Twitch Ii No 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 ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Raguay! ¡Mmm! ¡Todo! ¡Gracias! Vamos de aquí para estar con el coche de este ¡Me coja el cofre! ¡Oh! ¡Pues! ¡Pues! ¡Jubil! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción no está lo utilizada Vámonos de aquí Lo lloro Lo agarren solo a la peluca Lo agarren solo Lo agarren solo a la peluca 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 ya va a estar atuando No hay nada que quede posible y Y ya está. ¡Oh! . Uy. Ustedes se creen que denista mi carro? La llevó cadena o la bandón, si le pudiera poner un tie que se lo ponía. ¡Suscríbete al canal! 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 para pero un bobo voy a invitar a ella voy a invitar a ella voy a invitar a ella a mi trabajo y Camile y Camile y Camile esta como si dame eso dame eso dame esa escopeta si dame esa escopeta osea tu sabes que esta es la mejor escopeta del juego es la manda de acá aquí entraba ahí no va a haber no va a haber no va no va a haber no va a haber esta no había un tío ya me trape espera no se Ah, no hay trampa ¡Tirao! ¡Mami, mami! ¡Dime! ¡Ya me mataron! ¡Ay! ¡Dime! Es que me enfoco, lo loco. Ella viene a hablar de mí en el momento que tengo el tipo en la cara. Y viene un prestado, un Sobrau, que me mata de espalda. Y el tipo le baje la vida. Sobrau. No, no, le estoy mordido. Un gordo. Yo no le llamo a malo. Yo no le falto al respeto. Ah, porque me asusto, loco. Mi maíz de su foda. Mi maíz de su foda si le grito con malas palabras. Pero es como que me asusto. Y tengo un tipo en la cara. Y viene a desconcentrarnos. Oh, sal. No sé en las acusas, pero no sé. Ahí está, seguimos, ya está fastidiando. Loco. Loco, ahí estuvimos desde Koala, dale ready. Un Koala, loco. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ya sí. Te veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo me levanté a las 6 a misa y a danza obviamente si vas a comunicar tienes que ir con una hora de ayuno si vas a comunicar tu hiciste confirmación y comunión pues eso, supongo que eso te lo enseñan bueno te lo enseñaron aunque no te acuerdes otra cosa supone que tu, osea si vas a comunicar no hayas comido a mas de una hora no se porque es mas nada depende eh si te comiste algo a las 3 de la tarde y la pizade era a las 5 pues estas bien porque ajá pero si te comiste algo antes de... pues no se en verdad hay gente que dice que puedes hacerlo hay gente que dice que no uy me huele a Willy a doy la sabana seca prendí el micrófono y lo que escucho es el... un diga 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 buena noche guileador guileador de bayamón le dicen guileador de bayamón le dicen guileador de bayamón le dicen no se que se que es el mismo guileador de bayamón le dicen como ustedes como... uh... fortnite es sin plus vamos a presentar para fortnite Mira un porco Mira como tú porque no nos buscado porque estamos bien lejos del safe solo quedamos 35 estamos sobreviviendo un montón demora raúl lo que hay no está niña y todo esto voy a invitar, falta uno va a jugar niga ah porque es pichadera no claro no porque ya niga esta aqui niga no tiene plus niga no tiene 6 ajá no lo creo, no voy a dejar a este solo topi por lo menos puede jugar tu pay por lo menos topi puede jugar tu pay niga no puede jugar nada no se en verdad niga lo que quiero es el no flancho y le acepto un ganso y a dormir y bule el motor loco a mi yo tambien me estaban contando hoy algo de una pascua de hace muchos años la de Rafa saben quien es Rafa verdad diga saben quien es Rafa el tiene uy que supuestamente el tiene que hacer una obra con una motora entrar con una motora con una mini ninja de esas y esta montado en ella algo asi una motora chiquita de esas y que cuando y que cuando no estoy contando no estoy contando que supuestamente ajá hasta ahi me quede que ahora estaba haciendo una y le iba a hacer una entrada para una mini ninja y estaba montado en ella algo asi una motoreta chiquita de esas como una scooter no se punto es que cuando el entra el dice que el no sabia todavía eh bregar bien con el con el acelerador y se estrello contra la pared y se jodio la motora de frente la estrello y la motora la presta de un otro servidor le pidieron a los jovenes chavos a ver si podian donar para regalarla jajajaja voy a ver si se le pase de niga una para cual lli 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 uuuuuy papa lo que encontre dame значит quedan que 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 24 lo tiramos un monton llora son motores son ktm Somos tres, pero vente tú para acá porque niña quiere volver el Netflix supuestamente. Ahí te vas con todo el pijo de mamón, mamón, mamón. 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 Me gusta la mierda de juego esa. No importa, vamos por ahí. Esa frase, esa frase me gustó. Tanta Tenerife tiene dos piernas. La Yeezy, se va a comprar una Yeezy. La, no, se va a las reales en 400 pesos. Cuando Franca le diga y vente a la chiva para la gente. A ver aquí, míralos aquí. Empeñame ahí de la gente acá. Juan deinte y cinco, todo el mundo lo sabe aquí. Cabrón, azoque. Que trabajo Bueno Bueno No es lo que cobre Es lo que lo gana esa es la pregunta osea esto piso va a pasar todo domingo no 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 hay que caminar, hay que caminar, hay que caminar, hay que ir a 9 no estoy i wanna win sooo get straight get straight i wanna leave i wanna win what? i'm thinking i need to go 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 no tiene que valorista nare el loco quedan nueve nos va a hacer mierda ustedes construyan ustedes tienen cosita para construir yo tengo construyan cerro y arredo ya eso es lo que tienen que hacer Ya ahora que el tiro Se mataron Cobala sobreviven Cúbrete Cobala cúbrete Construye Cobala construye Cobala tú eres una basura Tienes que aprender a construir Thompson es mi salvación Thompson es mi salvación Thompson es mi salvación Thompson es mi salvación ¿Verdad? Si estoy viviendo Agárrate la peluca porque lo que viene es fuego Bueno me revivieron papá así que Si tú querías swing Toma swing Quedamos cuatro Yo y dos más Yo Dos más Hombre 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 Hombre